¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No piensas hablar? ¿Para qué? Para poder ayudarte, el cielo ¿Y de qué me serviría eso? ¿Me va a librar de su existencia? No, pero quizás haga que te sientas mejor No lo creo La bronca de mi madre me la voy a tener que comer ¿Sí o sí? Ay, Julieta, ¿tampoco me pongas excusas para no ser reír? Sí, excusa Amaya Mira, no te enfades Me sobrepaso todo últimamente Ya no me conozco, no sé quién soy No sé qué me está pasando, perdón ¿Puedes? Julieta, una pregunta Todo proceso de asimilación del conocimiento Se lleva a cabo gracias a la posibilidad De aprender con hacha intercalada Porque es de captar Diferentes tipos de impresiones Por los sentidos Junto y aparte Diferentes tipos de asimilación del conocimiento ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vo Bernal! ¡Gracias! ¡Gracias! Tía, te viste foto últimamente, fue una malla, ¿verdad? Mira, te conozco perfectamente y sé lo que te pasa. No puedes ir de tanto a una persona que solamente te quita la sonrisa, no te rentas. No quiero influir en tus pensamientos tampoco, pero cuando la calavera pesa más que el corazón, es mejor abandonarla. Hey, ¿estás bien? Julieta, ¿no? A media tía, no vale la pena que estés así por alguien que no te merece. ¿De verdad crees que si te quisiese tanto como dices, te hace eso encima delante de todo? En los pasillos no se habla de otra cosa, es inútil ir tras alguien que no quiere permanecer. Sí, pero no quiere. ¿Y de qué te sirve quererla si a ella no le importa? No te rentas, olvídate de ella y pasa página. Yo estoy aquí y no permitiré nada más. ¿Me oyes? Nada más. Te necesito. Yo también. Mira, Maya. El otro día me dejé llevar por el enfado, por la gente y de verdad que lo siento muchísimo. Creo que no debí de actuar así. Cielo, lo sé, pero no supe qué te pasaba y decidí alejarme. Al final, donde hay sentimientos, el orgullo es ahora, ¿no? Pero amor, ¿ahora qué hacemos? ¿Hacemos? ¿A qué te refieres? Ya sabes, ellos, la clase. Tampoco quiero que se sientan asesinados por mí ahora. A ver, es hobby, desenfaden. Acabamos de salir de una pelea que acaba de ver todo el instituto. ¿De cuándo, a dónde? Tenemos que escondernos por lo que opinen los demás. Ya sé que es una tontería, pero debemos hacerlo. No queremos problemas, Maya. Bien, que continúe el juego. ¡Amaya! ¿Amaya? Dime. ¿Nos podremos ver diez minutos o tenemos que esperar a que yo se vaya? Te entiendo, Julieta. No querías que no nos vieran juntas. Sí, pero necesito verte y sentirte como antes. Ya, pero el espectáculo debe continuar, ¿no? Julieta, espera. Claro que nos veremos. Donde no nos vean, donde no nos cumplan. Donde no nos 그걸 completa. Desde la tunes de讨 en evolución. ias. ¿No? Donde no nos vemos. Gracias por ver el video.